Por la fragua celestial Soclan vientos marineros Y unas manos virginales Forjan soles y luceros Y estrellas de oro para tu corona Que en la altura un dulcísimo color Tu bendita realeza pregona Que en la altura un dulcísimo color Tu bendita realeza pregona Triana, Triana, repite el cantar Triana, repite el cantar Y se hace bordón y campana Y un rosario de gloria de grana En su réplica Ave, ave María Ave, ave María Esperanza verdadera Ave, ave María Luz, norte y guía De tu mente trianera Porque tú, reina con Jesús Y eres luz de luz Rosa inmaculada Y eres brisa de bonanza Y eres anclada Y eres anclada de esperanza Madre coronada Porque tú, reina con Jesús Porque tú, reina con Jesús Y eres luz de luz Rosa inmaculada Y eres brisa de bonanza Y eres anclada de esperanza Madre coronada Madre coronada Madre coronada Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Esperanza coronada Ave, ave María 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 Ave, ave María